Hola amigos queneros, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este módulo me voy a ir despidiendo de esta etapa, de esta primera etapa inicial. Y bueno, espero que haberles sido útil en esto de abordar un instrumento tan maravilloso como es la quena. Y no olvidar una cosa, esto siempre es un paliativo. Esto que estamos haciendo, esta posibilidad de comunicarnos mediante un video de 15 a 20 minutos, es apenas un paliativo, una emergencia. Es decir, este tema de la pandemia nos ha obligado a recurrir a métodos pedagógicos inusuales, si se quiere. Aunque las conferencias y las clases suelen firmarse y cumplir con su objetivo, pero siempre hay que pensar en que la presencia del docente es lo más importante para el que está aprendiendo. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en esta relación presencial. Así que, bueno, espero haberles sido útil y no olviden que cuando tengan la oportunidad volver al estado presencial que es lo más indicado. Bueno, antes de ir al final, a la segunda parte de Ojos Azules, tema que comenzamos en el video módulo 5, quiero referirme a dos o tres cosas que, aparte de esta de la que comenté hace un momentito, que tiene que ver con la relación docente-alumno, si se quiere, que tiene que ver con la relajación, fundamentalmente. Relajarse no significa abandonarse, no significa estar tan blando que no puedo accionar, no. Es adquirir el tono muscular necesario para poder accionar con el instrumento. A lo que me refiero cuando digo relajación es a eso, poder mentalmente recorrer y ser consciente de todos los elementos que participan en el momento de emitir y producir un sonido. Los músculos que participan, la lengua, los orbiculares, los terigoideos, el movimiento del maxilar, el rol de la lengua dando una pequeña de o tú para poder atacar el sonido. Después, la respiración, la respiración abdominal, sostener ese sonido que salió con el tú, sostenerlo con los músculos abdominales. No se olviden que nosotros hacemos una inspiración por nariz, podemos hacer recurrir a esa respiración del yoga, no hay problema. Pero siempre con el límite ese, que me deje consciente de todo lo que yo necesito para poder accionar. Entonces, inspirar en cuatro tiempos, retener en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos es un ritmo normal para la respiración. De paso, voy adquiriendo un hábito que tiene que ver con la respiración rítmica. Entonces, inspirar por nariz está bueno, aunque después en el futuro, más adelante, cuando yo estoy tocando, uno haga esta inspiración en forma mixta, es decir, un poco por la nariz, un poco por la boca, eso no es el problema. El tema no es, es no, por ejemplo, en una grabación, en una filmación, no hacer como si uno estuviese ahogado. A veces he visto quenistas y flautistas que esto les pasa, inspirar por la boca todo. No se olviden, la nariz es el calentador orgánico de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. El aire que entra, frío, se calienta en la nariz, entra al organismo, lo retengo y lo exhalo para poder producir sonido. De lo contrario, puedo tener, si en época fría no es muy difícil adquirirse una linda laringitis, una faringitis, de esas bravas. Así que, bueno, son recomendaciones, nada más. Otra tiene que ver entonces, bueno, la relajación dijimos, no nirvánica, no yoga, no yoga a full, sino utilizar esos elementos para que me sirvan para esto, no ser tan fundamentalista. Bueno, y esto de qué erusa, el instrumento definitivo todavía no lo tenemos. Comenzamos con uno, pero como es un instrumento relativamente económico la quena, podemos, cada vez que nos encontramos con algún luthier, que sabemos que es bueno, probar algunas quenas distintas. Siempre es bueno tener algunas para distintas alternativas. No se olviden de un dato, siempre hay una quena para la anatomía de cada uno. Siempre hay algo que va a encajar justo, y eso hay que buscarlo, y esa búsqueda en sí es fantástica. Así que los invito a que tengan en cuenta eso. Es muy importante. Las quenas que sirven para hacer una zamba, por ahí no me sirven para hacer una chacarera o un retumbo. Es así. Entonces, o una vidala. Son cosas distintas, timbres, colores, texturas. Tenemos que buscar eso. Entonces, estas son dos o tres cositas que quería recalcar antes de ir al tema. Otra cosa que quería referirme, el tema Ojos Azules, tal cual como lo escribí y como lo estoy tocando, obedece a una escala pentafónica. Y digo pentafónica, no pentatónica. O sea, cinco sonidos, no cinco tonos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo es esa escala pentafónica. La vamos a ver en forma descendente. Ahora ascendente. El sonido puede ser liso, puede ser con un leve vibrato, pequeño vibrato, si lo tenemos. Si no lo tenemos no se hagan problemas. Ya vamos más adelante a ver aspectos que tienen que ver con el vibrato y todo eso. Bien, esta escala pentafónica son la, sol, mi, re, do, la. Y haciendo, ascendiendo es la, do, re, mi, sol, la. Bien, esos son los sonidos que vamos a trabajar para hacer Ojos Azules. Y faltaba la segunda frase de Ojos Azules. La que dice, este, nosotros, bueno, nosotros teníamos hasta ahora, Ojos Azules no llores, no llores ni te enamores. Y la segunda frase le contesta, Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Bien, esa es la falta, la parte que falta. La segunda. Y dice. Bien. Ahora la voy a hacer toda completa. Vamos a hacer la primera parte con esta segunda. Y dice así. Bien. acá es como que está todo redonda la idea, digamos la cala pentafónica son las que está basada el tema cuáles son los sonidos y trabajarla, la cala pentafónica hay que trabajarla para que nos quede en el oído esto de con el tiempo uno empieza a jugar con los sonidos y comienza a construir sus propias melodías y eso está bueno es interesante siempre nos da una libertad de movimiento de expresión pero bueno, y acá tengo que poner el acento como para ir cerrando en los adornos yo hice pequeños digamos o tiene varios nombres digamos unos adornos que tienen que ver con ligaduras, descendentes pequeños grupetos pequeños trinos eso sí, también hay que empezar a trabajarlo de a poco si yo hago estoy ligando descendente ascendente trinando bien esos son todos pequeños pequeños adornos que voy incluyendo en la mañana que voy tocando y bueno forma parte del idealio de cada uno uno estos adornos puede ir en la partitura lo puede ir marcando si quiere uno anota la melodía principal y en algunos lugares marcar que adorno va a hacer algunos ejercicios para eso puede ser por ejemplo acá estoy levantando algunos dedos para que ascienda el sonido o para que descienda y también un ejercicio que se puede hacer es glisar o mejor dicho arrastrar los arrastres por ejemplo ascendentes de la a mi hay por ejemplo hay sonidos que yo ataco el primero y todos los demás los digo moviendo los dedos este último este mi lo estoy atacando pero todos los demás los ligué es decir ataqué el primero el mi el la el mi y los demás los ligué ahí lo ligué ahí lo ataqué entonces trabajar jugar jugar y jugar para eso es el instrumento es ideal para hacer ese trabajo este por supuesto yo no descubrí nada con hacer esto simplemente es un juego este después tenemos que darle valor nosotros ubicarlo este en un tema si lo queremos improvisar si queremos este agregar un cierto valor a lo que expresivo a lo que estamos haciendo bien entonces glisados ascendentes o sea arrastres ascendentes descendentes una cosa distinta es ahí hay ligaduras con semiataques o ligaduras moviendo los dedos eso tiene cada sonido tiene una identidad en cambio en el arrastre no el arrastre es de un sonido a otro sin solución de continuidad es decir es decir jugar con eso con esos datos y poder construir pequeñas melodías que nos gusten yo estoy trabajando nada más que con la primera octava en este caso así que bien no me quiero extender mucho mucho más porque creo que con estos datos y con estos elementos podemos hacer un buen trabajo y yo siempre estoy dispuesto a recibir las inquietudes las preguntas en fin me parece que podemos complementar este sistema con esta posibilidad de comunicación vía facebook o vía youtube y y ser más efectivo así que los voy dejando con la esperanza de que les haya sido útil de que en fin escucharlos algún día y que me digan que esto les pudo servir para para hacer música y divertirse y compartir con amigos y todo eso eso es lo más lo más grande para un docente por supuesto es una aspiración máxima digamos así que les mando un abrazo no se olviden de ser felices porque para eso estamos para eso vivimos y para eso hacemos música yo seguramente voy a reencontrarme con ustedes en otras con otras complejidades por ahí haremos otras cosas y también con el SICU el SICU es un instrumento maravilloso en todo sentido desde el punto de vista solista o para compartirlo con otros compañeros como SICURIS como SICURIS o como PUSA MORENOS o en la modalidad que ustedes deseen así que estoy siempre dispuesto bueno un abrazo a todos y hasta cualquier momento callar yaquineros con el SICURIS Gracias.